Daniel Portero, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia. Don Daniel, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. ¿Qué le parece ese acuerdo que parece que ya está cerrado? Bildu apoya los presupuestos generales del Estado y, a cambio, Pedro Sánchez libera a los criminales de ETA que están encarcelados. Bueno, yo lo avisé hace ya un par de días y llevo insistiendo en lo mismo. Me trataban como si estaba divagando. Pero, bueno, al final yo creo que la cuerda se ha roto por el lado más débil. Bueno, no lo sé. Se ha roto por Otegi, por el jefe de ETA, porque él ya ha dicho que, evidentemente, que ellos iban a apoyar, pero, claro, con la condición de que se liberara a los 200 presos. Ojo, insisto, como ya dije ayer en una radio a nivel nacional, existen a día de hoy 15 de esos 200 que gozan de libertad compulsera. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a la cárcel a dormir, que están en su casita y estamos hablando de gente que tiene asesinatos a sus espaldas y que ni siquiera el juez de vigilancia penitenciaria ni el fiscal de la Audiencia Nacional han tenido conocimiento de ello. Algo que es absolutamente irregular, muy irregular, porque aunque las competencias de prisiones se hayan cedido al Gobierno vasco desde el 1 de octubre, a partir del tercer grado y libertad condicional tiene que tener conocimiento tanto el juez de vigilancia penitenciaria, que sigue siendo de la Audiencia Nacional y sigue siendo el fiscal de la Audiencia Nacional, no tienen conocimiento. 15 etarras están divagando o vagando, mejor dicho, por el País Vasco sin que tenga conocimiento la justicia española. Es decir, existe una impunidad absoluta a día de hoy. Esto va a ser extrapolable dentro de unos meses a mucho más, porque evidentemente el objetivo de ETA y el entorno de ETA es que todos gocen de esa libertad y que de alguna forma nadie le pueda soplar en la nuca. Pero bueno, al fin y al cabo Sánchez da, Otegi recibe, Otegi da, Sánchez recibe. Es un toma y daca. Lo llevan haciendo desde hace tiempo, desde que Sánchez lamentó aquel suicidio de aquel terrorista, donde solo nombró al nombre de ese terrorista, un terrorista de ETA, nunca había nombrado a una víctima de ETA y ayer le tocó, bueno, antes de ayer le tocó a Arnaldo Otegi lamentar el sufrimiento de la víctima del terrorismo de ETA. Bueno, estamos en un toma y daca, pero vamos, que estaba claro. Pero don Daniel, ¿no es una terrible ofensa a las víctimas mercadear con la posibilidad de liberar a criminales etarras que están condenados y encarcelados? Bueno, yo, Javier, lo que pongo sobre la mesa, y ya lo he dicho públicamente, es que existe una, digamos, creo, creo que a nivel contencioso administrativo, una falta muy grave por parte del Gobierno vasco y de las instituciones penitenciarias que ahora mismo controlan a los presos de ETA, en que han puesto en la cuncera a 15 terroristas, 15 asesinos de ETA, sin haber comunicado nada a la Audiencia Nacional. Y lo deben de comunicar. No lo han hecho, es una falta grave. No sé hasta qué punto puede ser penal. Creo que es más bien contencioso administrativo, pero evidentemente se están, pues, de alguna forma saltando absolutamente todas las normas. Ellos lo que pretenden es ponerlos en libertad cuanto antes. Otegi hablaba de ponerlos a todos en libertad. Ya tienen a 15, ¿eh? Ojo, eso es la realidad a día de hoy. Lo sé porque tengo buenos amigos funcionarios de prisiones en las cárceles tanto de Basauri como de Zabaya, como de San Sebastián, de Martutene. Y, bueno, pues, me lo han dicho, me lo han comunicado. Y, bueno, pues, eso es una falta. Es una falta porque no se ha comunicado ni a la Fiscalía ni al juez de vigilancia penitenciaria. Creo que eso es lo primero que se debería de investigar. O sea, ya sabemos el objetivo de ETA. El objetivo de ETA es, y de Otegi y de Bildu, porque Bildu es ETA, es lograr, pues, la libertad de todos ellos. Bueno, ya sabíamos que la contraprestación era aprobar los presupuestos generales del Estado. Pero, bueno, que, oye, que no somos tontos, que ya lo sabíamos los demócratas. Ahora, la cuestión es, si ha habido una falta y una, digamos, una incorrección penal o judicial o, pues, bueno, de cualquier otra índole, creo que se debe investigar. Eso es lo que creo. Lo que es evidente, don Daniel, es que Pedro Sánchez está tratando de blanquear el pasado criminal de ETA para poder justificar así sus acuerdos con Bildu, ¿no? A ver, Pedro Sánchez, por tal de... A ver, él, su objetivo es seguir en la Moncloa. Le da igual el precio. El precio le da exactamente igual. Él, da igual, como si tiene que vender a alguien, alguien, digo, pues, cercano. Entonces, le da exactamente igual. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, bueno, pues que, lógicamente, que cualquier opción que plantee Batasuna y su mundo, pues, lógicamente, lo tiene que ver con Lucy Taquígrafos y con... A ver, no puede, de alguna forma, darle el visto bueno. Pero a él le da igual. A día de hoy, el tema de ETA no le importa. Él, como bien dijo la madre de Joseba Pagazo Urtundúa, madre de un socialista asesinado por ETA, nos helaréis la sangre, se lo decía a los socialistas. Ella, madre de un socialista, nos helaréis la sangre de las cosas que haréis. No nos habéis helado la sangre. Vamos, a los demócratas, a los, digamos, da igual que fuéramos socialistas, que fuéramos populares, como soy yo, da igual. Nos han helado el corazón, nos han helado la moral, nos han helado la dignidad. El socialismo es capaz de vender cualquier cosa por mantenerse en el poder. Y eso es lo que crees. Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, por todo. Un saludo, hasta luego. Don Pedro Luis.